El mensaje de hoy es velad y orad, porque esta es la palabra que no me sale de la mente de hace semanas. Y como pastor tengo que creer que Dios me está direccionando. Muchos dicen saber lo que va a pasar, muchos vaticinan el final de los tiempos, aunque evidente que vendrán grandes cambios, eso hay que ser politólogo nomás, no teólogo para darte cuenta, que vendrán grandes cambios y muy probablemente esos grandes cambios nos llevan a una nueva era, de la cual ya estamos nosotros empezando. La nueva era ya empezó en 1995 con el internet, ahí empezó ya la nueva era. Las eras no cambian de la noche a la mañana, son procesos de décadas. Estamos viviendo una nueva era, una transacción, nadie puede realmente nosotros asegurar el día ni la hora en la que el Señor vendrá, ¿verdad? Pero sí puede mirar los tiempos. También es cierto que en muchas etapas de la historia de la fe hubieron eventos que mantuvieron expectante a la iglesia. Es cierto, ¿no? Al unir, pero pastor, muchas veces en la historia ya hubo momentos en que estábamos convencidos que vendría Cristo. Es cierto. Podríamos decir inclusive que no habrá habido ni una sola generación de creyentes que no haya tenido por lo menos una vez en su vida un serio motivo para creer que Cristo vendría en su generación. Eso fue siempre. Es más, esta expectación nunca fue más fuerte que la misma era apostólica. Ellos sí tenían y creían que Cristo vendría en su generación. Está lleno la Biblia de advertencias. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Velen, oren, el Señor está acá a la vuelta. Decían ya los apóstoles hace dos mil años atrás. Creo yo entonces que el Señor ocultó el tiempo exacto de su regreso justamente para que todas las generaciones vivamos expectantes. En vela, en comunión, en santidad. Es algo natural que el ser humano, cuando se relaja espiritualmente, todos empezamos a volvernos triviales, ordinarios, carnales y esto nos lleva al pecado y al olvido de Dios. Dios necesita mantenernos en vigilia. El mismo pueblo de Israel tenía esa dinámica. Ya lo hemos predicado. Cuando estaban bien, se relajaban en su espiritualidad, el pueblo de Israel. Se iban alejando de Dios, se volvían al pecado hasta que Dios intervenía con un juicio. Se arrepentían, oraban, Dios les perdonaba, levantaba un líder, un juez, les rescataba a esos enemigos. Mientras el juez vivía, ellos estaban firmes en la fe, moría el juez y paulatinamente una generación a otra volvían a olvidarse de Dios. Esta volvía a una apostasía total. Ese es un cuadro muy natural en el ser humano. Esa es inclusive la historia personal del ser humano, no solamente colectiva. Pero a nosotros, nos toca una generación absolutamente peculiar donde las señales se están dando claramente y estamos más cerca de la segunda venida que cualquier otra generación de la historia. ¿Por qué? Porque estamos acercándonos al final de los tiempos, que va a llegar en algún momento. Entonces, hace 100 años estábamos más lejos de lo que hoy estamos nosotros. Hace 300 años estábamos más lejos de lo que hoy estamos nosotros. O sea, que nosotros estamos más cerca que cualquier otra generación en 2000 años y encima tenemos algo que ni una... Las generaciones tuvieron plagas, tuvieron guerras, tuvieron persecución, tuvieron apostasía, tuvieron hambruna. Todas las señales siguieron a todas las generaciones. Pero hay una señal muy particular que solamente esta generación tiene, que es la tecnología, la capacidad de controlar literalmente uno a uno cada pelo de nuestra cabeza a través de la tecnología. Esa es algo que ni una generación tuvo, ni inclusive la generación anterior, la del siglo XX, como hoy. Entonces, los tiempos se están acercando, tenemos dos opciones. Hay dos opciones acá. Ser indiferente a todo y vivir como si no estuviera pasando, lo cual mucha gente lo ha hecho. Se engaña a uno mismo el que vive así. O prepararnos en oración y santidad. Nos toque o no a nosotros ser testigos de la segunda venida. Nos toque o no. Porque yo no puedo decir que nos va a tocar categóricamente. Me pregunta a mí, yo estoy convencido que en algún momento esto explota. Explota. Pero no sabemos tampoco al final. No sabemos. Estamos saliendo de una pandemia. Estamos saliendo. Eso es categórico. La incertidumbre de las vacunas, como hablé recién. La búsqueda de la recuperación de la economía mundial. Las políticas que se van a implementar en todas las naciones del mundo. La apostasía y herejía generalizada. La manipulación mediática que existe y es una realidad. La manipulación mediática. La confusión y la siempre cercana posibilidad de conflictos bélicos. Nos hacen pensar que se vienen grandes cambios. Y la iglesia del Señor debe estar velando para ser guiada por su voz. Así que estamos ante la encrucijada de la vida y de la muerte nosotros. Siempre y luego. Pero más que nunca como creyentes. Dios nos llama a ser guiados por su voz. Y quiero leer un pasaje bíblico. No lo voy a amenuzar versículo por versículo. Pero quiero leer Romano 5, 8, perdón. 5 al 14. Romano 8, 5 al 14. Voy a leer la versión Reina Valera. En algunos casos Reina Valera. En otros voy a leer otra versión. Romano 8. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Me parece tan claro lo que dice. Y que Dios les dé luz. Dice. Porque los que son de la carne. Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu. En las cosas del espíritu. Hay dos grupos de personas. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu. Es vida y paz. ¿Y quién quiere vida y paz? Todos queremos vida y paz. Por cuanto los designios de la carne. Son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne. No pueden agradar a Dios. Mas vosotros. Habla ya de otro grupo. No vivís según la carne. Sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo. No es de él. Pero si Cristo está en vosotros. El cuerpo en verdad está muerto. A causa del pecado. O sea nuestro cuerpo. Murió a una vida de pecado. Mas el espíritu vive. A causa de la justicia. La justicia de Cristo. Cristo es nuestra justicia. Y si el espíritu. Aquel que levantó los muertos a Jesús. Mora en vosotros. El espíritu santo. El que levantó de los muertos. El espíritu santo. Vivificará también vuestros cuerpos mortales. Por su espíritu que mora en vosotros. Así que. Hermanos. Deudores somos. No a la carne. Para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne. Moriréis. Mas si por el espíritu. Hacéis morir. A las obras de la carne. Viviréis. Porque todos los que son guiados. Por el espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Acá hay dos grupos. No hay tres. El espiritual y el carnal. El carnal que le espera muerte y confusión. Y el espiritual que le espera vida y paz. Nos dice que el espíritu. Es lo que nos llevó. A la salvación. Y somos deudores. Le debemos al espíritu. No a la carne. Para vivir en esclavitud carnal nuevamente. Tenemos que. Tenemos que vivir. Y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar dentro de un rato. Porque uno está pensando en la carne. Piensa sexo. Piensa borrachera. Piensa excesos. Piensa fiestas desenfrenadas. Esperá. Vamos a hilar más fino esta mañana. Así que tenemos que vivir en el espíritu. Y ser guiados por el espíritu santo. ¿Cómo? Decime de manera práctica pastor. ¿Cómo? Te voy a decir. Orando. Todos los días orar. Apartate. Si querés poder. Ya te dije algo que las redes sociales nos enseñó. Las redes sociales nos enseñó que tenemos mucho tiempo había sido. Porque hace 20 años la gente tampoco tenía tiempo para nada. Vinieron las redes sociales y estamos 5 horas al día. Y seguimos haciendo lo que hacíamos antes. Entonces. Orar. Meditar la palabra. Santificate. Vivir en paz. Hebreos 12.14 dice. Buscar la paz. Decimos paz. Y la santidad. Sin el cual nadie verá a Dios. Siempre repetimos. Sin santidad nadie verá a Dios. Pero no olvidamos de paz. Y Dios me habló en este tema de paz. ¿Qué es lo que es buscar la paz? En primer lugar. Si no buscamos la paz. Es tan grave como no buscar la santidad. Porque ambas cosas están en el mismo grupo. Busquen la paz y la santidad sin el cual nadie verá a Dios. No dice. La santidad es más importante que la paz. O la paz es más importante que la santidad. Buscar la paz significa. Pasarnos la afrenta. Para evitar un problema mayor. Me callo nomás. Porque esto va a generar algo peor. Y yo voy a dar la otra mejilla. Buscar la paz. Es no crear discordia. Es llevarse bien con lo demás. Es servir. Es ser justo. Justo. Es no estar en griteríos ni arranques de ira. Y todas estas cosas tenemos que llevar a donde estemos. Y yo le digo acá como padre de familia. Que también lidio con muchas cosas. Es cierto que Dios a mí me llamó a buscar la paz en mis casas fundamentalmente. Y yo como padre y vos como madre, si sos una madre, tenés que liderar una casa de paz. Pero también los hijos deben buscar la paz. Porque se nos culpa es a los padres de ser plagueones, de retales, de enojarnos. ¿Y dónde están los hijos obedientes y sumisos a sus padres? Un hijo desobediente está creando un ambiente de pelea y de guerra en su casa. Porque en su desobediencia exaspera al padre que le dice veinte veces la misma cosa. Llega más a tal hora, no llega. No te junta y se junta con el otro. Arregla tu cama, no arregla. Entonces llega un momento y el otro explota. Entonces, ¿cómo el hijo busca la paz? Voy a ser obediente. ¿Cómo el papá o la mamá busca la paz? Voy a traer equilibrio al hogar. Claro, somete uno a otro en el temor del Señor, dice. Somete uno a otro, los hijos a los padres, los padres a los hijos, la esposa a el marido, el marido a la esposa. Pero donde lidera el marido, claro. Pero somete uno a otro en el temor del Señor. Busquen la paz, gente. Porque suficiente problema va a haber del mismo instante en que va a abrir tu celular. Prende la noticia. Entra en las redes sociales. Todo es mala noticia. Todo. Es buscar una aguja en un pajar algo bueno. El direccionamiento claro que yo quiero dar, como pastor de esta congregación, es que velemos y oremos de manera muy especial este bendito. Siempre hay que hacerlo, claro. Es para uno que dice, y eso siempre hay. Sí, hay que hacer, claro. El vigía de repente, ve al tipo, está ahí despierto, sacrificado, tres de la mañana, cuatro de la mañana, está ahí. Pero de repente, vela de manera especial. Bueno, miren los tiempos, dice el Señor. Velemos de manera especial. ¿Se entendió, verdad? Miran la Biblia cuando dice Jesús. Yo mire, ¿dónde es lo que Jesús dice velar y orar? Yo pensé que por todos lados la Biblia estaba. No, es así había sido. El principio está por todos lados, pero que Jesús diga, velen y oren, están en dos pasajes específicos de la Biblia. Fíjense, el primero, no lo hablan ahora todavía, en el siervo vigilante, en Lucas 12. Y otro fue en el monte Gepsemaní, antes de ser entregado Mateo 26, 36. Vamos a ponerle Mateo 26, 36, rapidito. Mateo, el primer libro de la Biblia, 26, 36. Jesús oró en el Gepsemaní. Entonces Jesús, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Gepsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Quién le pasó? ¿Quién le pasó? ¿Quién se angustió y se entristeció en gran manera? Jesús, ¿sabes qué podemos decir? Jesús tuvo una suerte de crisis, de ansiedad o de pánico, en gran manera. Como a lo mejor a muchos nos agarró en algún momento de este año, a lo mejor, ¿verdad? O que están así ahora. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedado aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, llorando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiera, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y la halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo la misma palabra. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Entonces, levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. ¿Por qué motivo dijo que velemos y oremos para no caer en tentación en este contexto? En este contexto. ¿Por qué motivo dijo que velemos y oremos? ¿Cuál era la tentación? ¿Cuál era la tentación? ¿Sexual? ¿Era una tentación económica de hacer un negocio turbio? ¿Era una tentación de una fiesta o de una mujer que no era su esposa? La tentación, a veces pensamos que solamente tiene que ver con lo moral. Querido, Jesús está orando porque la tentación era que decaiga su fe. La tentación era que le venzan las circunstancias. La tentación era que no hagas la voluntad de su padre. Así que así como te preocupas tal vez de tu moral y decís, no, no, yo no tengo que mirar ciertas cosas para que no sea una tentación para mí caiga. Así también tenés que con el mismo celo guardate de informaciones que te van a quitar tu paz. Guardate de comentarios que van a robar tu fe. Guardate. La tentación de Jesús era que su fe no decaiga. Que la circunstancia que él iba a vivir no la medrente. ¿Y qué hacía? Oraba. Yo creo que esta es la mayor de las tentaciones y la mayor de las desgracias, perder la fe. Cuando se pierde la fe, se pierde todo. Se pierde la esperanza, el norte, la hoja derruta la vida, se pierde la capacidad de entender y de hacer la voluntad de Dios. Sin fe, es imposible orar a Dios y con esto está todo dicho. Jesús tenía que hacer la voluntad de su padre y oró fervientemente cuando le embargó una profunda tristeza y angustia. Ya sabes lo que tienes que hacer cuando te embarga una profunda tristeza y angustia. No oró un rato, no envió un telegrama, si los telegramas son frases cortitas, no. Él oró fervientemente, él clamó, rogó tres veces, tres veces, una hora, tres horas de oración, una hora. Señor, pasa a mí esta lucha, porque sea tu voluntad, padre. Todo misterio hay ahí adentro. Pasó una vigilia solo con Dios y pidió hacer su voluntad, no la suya. O sea, la entrega fue total y Dios le dio la victoria, porque cuando él dijo, sea tu voluntad y descansó en ello, ahí obtuvo la victoria. No salgas de la oración hasta que no encuentres la victoria, hasta que encuentres el gozo. Ahí quiere decir que tu oración llegó al cielo. A veces puede tomar días de oración, puede tomar horas. Pero que tu satisfacción, o sea, justo te llamó alguien para programar algo esta noche en la casa, alguien en un asado para ir al shopping a comer algo, y eso te activa la dopamina y crees que te sentís mejor, o alguien te trae un regalo, o no. Tiene que ser espiritual, sustancioso. Una de las tentaciones más grandes que tenemos en este tiempo es el desanimarnos. Por lo menos eso es lo que yo veo. Si hay un motivo número uno por el cual la gente me dice, pastor, quiero hablar contigo, es estoy desanimado, tengo ansiedad, estoy triste, no sé qué me pasa. Algunos tienen motivo, otros no tienen motivo, pero les pasa. Más que nunca tenemos que estar firmes, como dice Hebreos 10.25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos uno a otro, y tanto más cuando veis que el tiempo se acerca, y cada día que pasa estamos más cerca de nuestra redención. ¿Qué significa congregarse? Estar en comunión con Dios. Nosotros estamos ahora velando, acá no estamos en la pavada ahora. Hemos alabado, hemos orado, hemos reflexionado, se está dando la palabra, vamos a participar en la Santa Cena. Esto es velar y orar, esto en tu espíritu te está fortaleciendo. Si vos perdés la fe, perdés tu único filtro que te libra de los criterios del mundo. ¿Cuáles son? Primero Juan 5.14. 5.4. Porque todo el que es nacido de Dios, usted nació de nuevo, o nacido de Dios, dice, vence al mundo, al sistema. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe, el filtro. Viste el filtro del vehículo, el filtro de aire, bueno, ¿verdad? Si vos conocés de mecánica, te vas a dar cuenta, por ejemplo, o el filtro del aire acondicionado, que es una rejilla así, ¿verdad? Que impide que entre todo el polvo, todo lo que hay, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Vos quitás cada tanto de ese filtro, vas a encontrar lleno de mugre que debería haber parado en el motor. Pero el filtro atajó. Bueno, cuando vos perdés la fe, toda la mugre del mundo entra hasta el fondo de tu corazón, porque no hay más filtro, pues. Todo está bien. Todo está bien. No hay filtro, no hay criterio, no hay parámetro, no hay moral, no hay línea. Todo está bien. Todo está bien. Entonces, el primer lugar donde Jesús habló de velar y orar para no caer en tentación era, tenía que ver no con la parte moral, tenía que ver con la parte espiritual, que su fe no decaiga. Velá y orá para que tu fe no decaiga, para que crezcamos la fe. Velá y orá. Y nosotros, como pastores y líderes, tenemos que moverla a nuestra iglesia a orar y nosotros mismos ser ejemplo de oración. Segundo, Lucas 12, 35 al 40. Esta es la otra parte. Dice, Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Eso habla preparado para salir en cualquier momento. Y nosotros y vosotros sed semejante al hombre, que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga lo haya velando. De cierto, digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrán a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, las doce de la noche, y aunque venga la tercera vigilia, las tres de la madrugada, si lo hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón vendría, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estar preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Sí, pregunto yo, ¿la iglesia cree que ahora Cristo va a venir más que nunca? Hasta los mundanos creen eso. A mí mundanos me escriben, pastor, ¿qué es ese tema que Jesús vuelve, que las señales? Yo no me quiero perder, me dicen. ¿Y qué hora van a ir Jesús? Claro, uno dice, no, pues eso es para el mundo. Pero el mundo, mentira, no es para el mundo. El mundo jamás le espera a Cristo. Es como cuando Jesús dice, vendré, hallaré, cuando yo vuelva, hallaré fe en la tierra. ¿Y dónde va a buscar la fe? En la discoteca, en el prostíbulo, en un concierto de Kiss. ¿Dónde va a encontrar? En la iglesia. El único lugar de fe del mundo es la iglesia. Y pregunta, ¿hallaré fe en la tierra? Porque hoy dentro de la iglesia misma estamos lleno de gente incrédula. Entonces, pregunto yo, el primer caso para que se veló y oró, para que las circunstancias nos venzan a la fe y que nos mantengamos firmas siendo la voluntad de Dios. Amén. Y en este segundo, en la parábola, velar y orar, nos hablan del contexto de que estemos expectantes a que nuestro Señor regrese. Vivimos tiempos proféticos, pero aunque siempre tenemos que estar expectantes, hay momentos durante la vigilia que aún más tenemos que velar. El Señor habla de la segunda vigilia y la tercera vigilia. En aquella época, el contexto, anicémoslo, antes, el siglo XIX, la gente dormía en promedio a las siete de la noche. No había luz, no había nada que hacer. Después se inventó la luz y la gente empezó a dormir a las ocho de la noche, a las nueve de la noche, porque ya había luz y se disfrutaba un poco más la noche, se reunían, hablaban. Después se inventó el televisor, hace sesenta años, ponele, y la gente empezó a dormir a las diez de la noche, a las once de la noche, porque ya había más entretenimiento, ya había luz, antes en la campaña estaba oscuro, oscuro, a las siete de la noche. Nada no hay para hacer. Nos da gusto estar con vela. Dormir. Ahora, ¿sabes cuál es el promedio de dormir? Doce a una de la mañana con los celulares. Y nos tenemos que levantar a las siete de la mañana. Entonces, en aquella época, a las once de la noche, era tardísimo ya. Y las tres de la mañana también tarde. Una vez un muchacho que se convirtió a casa de iglesia, era drogadicto y era asaltante de casa. Esa era su especialidad. Él entraba a la madrugada en las casas. Y él me dijo a mí, la mejor hora para entrar a robar pastores a las tres de la mañana. ¿Y por qué esa hora? Porque es el momento del sueño más profundo de la gente. Todavía faltan dos horas para que se levanten. Ya hace como tres horas están durmiendo. Ese momento, lo más profundo, la mayoría duerme. Fijate un poco. Yo aprendí esto. ¿Por qué poner la segunda y la tercera vigilia? Porque es el momento de más sueño. ¿Qué significa esto? Velá aún en los momentos en que todo parezca que no va a pasar nada. Que todo parezca que está normal. Velá. Y cuando te das cuenta, escuchate un ruidito ahí abajo, ¿qué haces tú? Yo por lo menos verás que soy papá. Mi hijo duerme en una habitación, mi nena en otra habitación. De repente escucho. ¡Tas! Así me levanto. Me levanto y prendo la luz del patio y ahí era un gato con él, ¿verdad? Pero yo estoy atento. Por más profundo que sea mi sueño. Y vos como cristiano tenés que estar atento. En el momento más profundo del sueño puede ser el momento en que Cristo venga. Si esto le traemos a la práctica diaria, significaría que tenemos que velar aún en los momentos con más tentación para dormir. O cuando todos los demás duermen menos, hay menos gente velando. Este es un tiempo donde no nos podemos dar el lujo de retroceder. Más que nunca hay que estar expectante y en vela. ¿Y cómo podemos empezar el año? Con Cristo en nuestro corazón. Sin Cristo, Jesús dijo, el que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. ¡Gracias!